Para este burrito voy a utilizar el tri-tip o colita de cuadril, es este corte que proviene del área del sirlón. A pesar de esta grasita externa, la realidad es que es una carne muy magra y por eso queda perfecto para tacos de carne asada o como en este caso el burrito. Lo que voy a hacer es irla cortando de esta forma, algo así, incluso todavía menos, estoy buscando filetitos de alrededor de medio centímetro. Esta sería la forma en que a mí se me hace más fácil cocinarla, pero recuerda, la intención es que al final se va a picar para el burrito. De modo que si la quisiera puedes cocinar completa, ya tengo por ahí un video de tri-tip ahumado y hasta el último cortarla o como lo estoy haciendo en este momento. También si quisiera usar la rachera, top sirlón, diez millo, todas esas variantes son perfectamente válidas. Y este es el resultado que nos queda, ya toda la pieza cortadita para que se cocine o se hace bien rápido. Ya estoy aquí afuera, listo para poner el carbón. Pero ya sabes, a mí lo que se me hace más fácil es usar la chimenea. Técnicamente se puede decir que la parrilla no la voy a usar más que como base, pero déjame la voy poniendo, que se va calentando unos minutos porque de cualquier forma le quiero dar su limpiadita, está un poquito sucia. Yo lo que voy a usar es esta parrilla de hierro porque me va a permitir, bueno, vamos poniéndola ahí. De igual forma se tiene que calentar de perdido unos 15 minutos porque sí tiene su buen grosor. Ojo, voy a preparar dos tipos de salsas. La primera es de tomate rojo y aquí tengo un puño de chile árbol y unos tres o cuatro chiles chipotle secos. Todo lo voy a pasar a hervir por aproximadamente 5 o 7 minutos. Ya que el tomate se vea cocido y obviamente también los chiles bien hidratados y suaves, ahora sí retiramos todo. Aquí nada más le estoy sacando la piel a los tomates. Es bien fácil, se desprende sola. Y voy a pasar entonces todo a la licuadora con un poco de la misma agua. Unos tres dientes de ajo. Yo aquí tengo pasta, pero es nada más el ajo machacado. Más o menos un cuarto o la mitad de una cebolla pequeña. Un chorrito muy leve de vinagre blanco. Naturalmente sazono al gusto con pimienta recién molida y sal en grano. Licuamos esto muy bien y tengo que advertir que es una salsa muy, muy picante. De verdad, si no me gusta tanto el picante, puedo ponerle otros dos tomates o ponerle bien poquito del chile de árbol. De cualquier forma, ahorita te voy a decir cómo es que yo recomiendo usarla. Regresando entonces con la carne, ya está bien caliente mi parrilla. Se le va a poner pura sal. Es todo. Por ambos lados, sí, pero esto no necesita ni ajo ni pimienta. Nada. Pura sal, bebé. Y entonces lo que te decía hace rato sobre esta parrilla es que me va a permitir cocinar como me gusta. Aquí afuera en el asador, sí, a fuego bien alto, pero sin que se me queme la carne, sin que se empiece a saltar todas las llamas. Y bueno, ya que andamos aquí también de pasadita, voy a poner en el espacio que tengo libre unos chilitos serrano para tener otra variedad de picor, no solamente las salsas. Entonces, como te decía, la brasa está bien fuerte y la carne muy delgadita. Por eso esto va a estar listo para darle vuelta en cuestión de tres, cuatro minutos a lo mucho. Los chilitos también hay que irlos cuidando nada más. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por todo ese juguito que suelta la carne arriba y además porque le doy vuelta sin batallar. Es decir, que no está pegada a la plancha o a la parrilla. Así de sencillo y va a agarrar su buen doradito, su buen saborcito. Ve, los chiles serranos, que se vean algo así, mira. Y entonces ahora sí, siete u ocho minutos en total, ya voy a ir sacando la carne. Ve nada más, qué buen doradito. Y le estoy poniendo acá al lado en papel aluminio para llevarla adentro y que no se me enfríe. Ya nada más voy a hacer exactamente lo mismo con lo que me restaba de carne. Una vez terminando de asar, le voy a dar vuelta al lado de la plancha porque más adelante vamos a regresar con ella. Acuérdate que te dije que iban a hacer dos salsas. Bueno, esta es más bien un guacamole para flojos. Aquí tengo tres aguacates, voy a escoger nada más los que se sientan más maduritos. Aparte de que se siente el aguacate maduro, es el que tú puedes retirar el huesito sin ninguna resistencia. A veces tenemos mucho rechazo al ver un guacamole en procesadora, pero créeme que queda muy, muy rico. Voy a agregar aquí los dos aguacates, cuatro chiles serranos, así crudos, todo va crudo. Un tomate picado ligeramente, una media cebolla, cilantro picado. Yo este siempre tengo porque le pongo a todo. El jugo de dos limones, no las mitades, dos limones completos y sazono igual, ya sabes, pimienta recién molida y sal de mar. Hay que irlo procesando nada más dependiendo la textura que le queramos dar. Ya te lo decía, esto es una salsita o acompañamiento aderezo delicioso, delicioso para la carne asada. Bien cremoso, picorcito moderado. Ya ves que mucha gente también le regresa los huesitos para que se conserve mejor, que no se haga negro tan rápido. Y repito, te lo recomiendo muchísimo, ve nomás que chulado. Oye, qué rico es el aroma de la carnita asada. Te dije, envuelta en aluminio se conserva muy bien el calor. A partir de aquí ya no me falta nada más que picarla muy, muy bien. Si tus habilidades de taquero son excelsas, que no es mi caso lamentablemente, o si tienes un buen cuchillo filoso, créeme que no vas a batallar nada. La picadita es al gusto de cada quien. Bien finita, así como se la ponen a los niños en los taquitos. O a mí así me gusta, mira. Que todavía se sienta la textura. Yo quiero que la muerda y sepa lo que es, que se vea la carnita asada. Ojo pues, la tortilla no tiene que estar súper caliente, pero sí tibia para que se pueda doblar más fácil. Voy a comenzar con una capa de frijoles refritos. Estos bien fáciles, se pueden arremojar una noche antes y en la mañana los puse a cocer nada más con un poquito de cebolla y sal. Es frijol pinto. Como yo no tengo machucador, los pasé dentro de la procesadora. Obviamente, de hecho, mucha gente usa la licuadora. Claro que se puede, eso ya es más al gusto. Hay personas a las que les gustan más los licuados, otros machacados, pero para lo que yo los voy a ocupar, ni me preocupo. Se puede de las dos. Y como quiera, ahorita van a espesar más. Y el proceso de refrito tiene que venir sí o sí, ya sabes, con grasa o manteca de cerdo al gusto. No te fijes en mi olla, aquí mismo fue donde los cocí, por eso se ve sucia, para que las lavo. Ya nada más esperamos a que esté bien caliente. Yo le puse también un poquito de ajo y todo el frijol para adentro. Mezclamos constantemente por unos 20 minutos. Ya estando la camita de frijoles, pues podríamos pensar que hay que atascar el burro de carne. Pero si te fijas, yo no le pongo tanto porque luego no me va a cerrar. No es necesario, pero a mí sí, me gusta muchísimo la cebolla, entonces un toquecito más. Del guacamole igual, y recuerda que al final de todo no le puedes poner más. Ahorita nada más es un poquito y cerramos al final con cualquier tipo de queso para gratinar que te guste. Es así de sencillo, sé que no se ve gigante, pero aguántame. Mira, hay otra versión que realmente le podemos poner puro frijol con carne o puro carne con queso y va a quedar excelente. Pero en algunas partes sí se acostumbra a ponerle lechuga picada así finita y digo, es válido. Lo que quiero decir es que se le puede poner y quitar lo que uno quiera. Para mí el detalle nada más está en saber cerrarlo. Es un poquito de práctica, pero si lo llenamos mucho, te va a pasar lo que a mí en el primero. Mira. Uy, qué rico, sí, súper lleno de carne. Ya ves, no creas, hay que tener práctica. Una vez que ya tengo así mis burritos cerrados, te decía, el último paso es regresarlos a la plancha. Aquí se le va a dar una tostadita ligera a la tortilla. Eso sí, nada más hay que estar al pendientes o que no esté tan caliente porque la tortilla de harina es mucho más fácil que se queme a la de maíz. Ve, este es el doradito que estoy buscando y aparte es una forma como de sellar el burro. Así nomás, mira. Esto es lo único que estoy buscando, que le salgan las famosas pecas a la harina y que a la hora de servir, escucha. ¿Qué oye? ¿No que no? Ricura de burrito. Mira. Te dije, no se ven gigantes. Sí, 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 sí. Pero están cargaditos. ¿Cuántos quieres? Yo creo que con dos sí sales bastante llenito, ¿eh? Tú sabes que a mí me gusta mucho salir de la rutina. No siempre tiene que ser el corte fino, el ribaicito, el costillar. También podemos prender el asador, pasarla rico y preparar una chulada. Si quieres verlo como una botanita, está perfecto. Pero no me dejarás mentir, que se ve muy rico. Se me está haciendo agua la boca. Estoy seguro que sabe muy bueno. Dicho y hecho, efectivamente, qué chulada. Cállate la boca, está espectacular. El toquecito de los frijoles, recomiendo no omitirlo porque está muy, muy bueno. Chilito tatemado para que amarre. O bien, para los y las valientes. Así es como te recomiendo probar esta salsita. De a poquito. Es nada más un leve aderezo porque créeme que está muy, muy diabla. Sí. Sí pica bastante. Pero también está muy buena. Ya me está haciendo sudar la salsa. Lo otro que también te recomiendo mucho es no omitir ese último pasito por el comal. Porque sí le da un crunchy bien, bien bueno. Amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar, ya sabes, los comentarios abajo están abiertos. Más información, mis redes sociales, todos los productos que utilizo, ingredientes, están en la descripción. Nos vemos, pues, en el siguiente.